¿Cómo hago para que al llegar a la menopausia no se me convierta en una tortura y me quiera morir de la angustia, de la desesperación, de los calorones, de los sofocones, de todo eso que implica mental y emocionalmente el envejecimiento? ¿Cómo están? Feliz noche. Vamos a ver si me dejan en esta oportunidad conectarme un ratito por aquí. ¿Saben cómo son mis hijos? ¿Cómo me les va? Buenas noches. Miren, cuando vamos llegando a cierta edad, nos comienza a mortificar si tendré síntomas o no tendré síntomas de la menopausia, si tengo calorones, sofocones, angustia, sudoración. Y se nos comienza a presentar como, aunque no tengamos síntomas, empezamos así como medio paranoica. Ay, yo tengo 43. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que me va a llegar la menopausia? ¿Qué importa? Viva la vida tranquila, disfrútesela, porque hoy en día, gracias a papá Dios, existe una medicina complementaria y suplementaria evolucionada. Y el hecho de estar en menopausia no tiene por qué significar un trauma ni para ti, ni para mí, ni para ninguna otra mujer en la vida actual. ¿Por qué? Porque existen numerosas alternativas médicas. Tú puedes visitar a tu ginecólogo, que es la primera recomendación que siempre les doy. Vaya al ginecólogo si tiene alguna alteración en su menstruación, si tiene edad, precalorones, sofocones, mal humor. Y si el doctor le dice que por alguna razón usted no puede tomar tu terapia sustitutiva hormonal o usted a pesar de la terapia sustitutiva hormonal sigue sintiendo calorones, sofocones, insomnio, mal humor y está acabando con la familia y con usted misma, entonces aquí yo le voy a explicar qué otras cosas puede hacer para superar la menopausia y no morir en el intento. Porque les repito, no existe razón alguna en la época actual para que una mujer llegue a la menopausia y se muera o se eche a morir sin dar la pelea en el intento. Para mí la edad nunca ha sido un issue, un problema. Yo mentalmente me he preparado porque vengo de una familia que siempre estuvo prohibida de ser la edad. Yo dije no, ni de broma, entonces yo voy a estudiar medicina y voy a hacer medicina anti envejecimiento para que más nunca me tenga que mortificar por eso. Y resulta que existe la mala concepción de que la edad es una mierda, de que cuando uno envejece se pierde todo. Entonces con esas malas concepciones que nos van transmitiendo nuestras familias, los amigos, etc. Nosotros entramos en pánico cuando nos vamos envejeciendo. Yo le voy a decir algo, para mí, o sea, cada década de mi vida, y ya voy llegando a los 50, ya en septiembre, pues ha sido una época maravillosa donde yo he podido disfrutar de buena salud, de buen estado de ánimo, y bueno, sí, he tenido problemas digestivos, que son más que todo el tema de alimentación, intolerancia al gluten, etc., que no tienen nada que ver, nada, nada, nada que ver con la edad. Entonces, ¿qué voy a hacer, por ejemplo, yo? ¿Alguien me puede decir la hora? Yo creo que, ah, mira, aquí la estoy viendo. Son las 8 y 56 hora Miami. Yo normalmente era muy noctámbula, pero tanto, 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 que me podían dar la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, y normalmente es mi momento de mayor creatividad. No tiene nada que ver con la edad. Yo creo que es por haber estudiado medicina, un tema de hábitos, pero me di cuenta que en el día no estaba rindiendo, que me sentía agotada, me empecé a sentir cansada. Cuando no se tienen 15, mija, si uno está todo el tiempo desvelado, el día siguiente no se quiere parar de la cama, o se para y está arrastrando los pies. Dígame ahí si no es verdad. Ya no tiene uno la misma resistencia. O sea, te invitan a una fiesta, te tomas un vinito y es como que te hubieras tomado la botella completa. O sea, al día siguiente te cuesta pararte. ¿A qué voy con todo eso? Ya a esta hora, ¿cuál es mi rutina? Ya me bañé, por eso me vengo un poquitico despeinada aquí. Puse un filtrico para no verme tan demacrada, porque estoy cara pálida. Este, y a esta hora me tomo mi bye-bye menopausia. A ver, ¿dónde lo hay? Aquí, bye-bye menopausia. Este producto, este, miren, para que vean que sí me lo estoy tomando, me queda una cápsula de esta cajita. Este, y me lo voy a tomar aquí enfrente de ustedes. Es lo máximo. Aquí dice que se toma una hora antes de irse a dormir. Pero, yo empecé a tomármelo antes a ver si lograba empezar a conciliar el sueño antes. Y descubrí que si me lo tomo entre 8 y 9 de la noche, a las 11, ¿se acuerdan que les dije antes que yo me dormía 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana? Yo me lo tomo ahorita a las 9 y a las 11 empiezo a bostezar. Mi familia está sorprendida y dice, mami, ¿de verdad te vas a ir a dormir? Sí, es que no puedo ni mantener los ojos abiertos. Y me estoy despertando en la mañana con más energía, más fuerza, más vitalidad, y me siento más enérgica. Entonces dije, wey, ¿qué estaba haciendo yo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estás haciendo, Clarita? Te estás dañando tú misma. Y en efecto, estoy haciendo el propósito de empezar a dormirme más temprano. Las redes sociales me distraen. Ustedes escriben muchos mensajes, yo me lo paso todo el tiempo. Escribe, escribe, contesta, contesta, contesta. Y nunca logro terminar de contestar esa sombra que ven acá. ¿Saben qué es? Aunque usted no lo crea, la aspiradora para recoger. O sea, para que vean que sí, yo de vez en cuando me aplico y aspiro y cocino y hago todo lo que hacen todas las mujeres y todas las mamás, además de llevar mi negocio. Soy Soccer Mom, trabajo en la casa, trabajo en Sensual, escribo los artículos, respondo a los mensajes, creo los productos de Sensual. Los componentes de aquí adentro están creados por médicos. Yo soy médico, especialista en medicina anti-envejecimiento y medicina estética y tengo un curso de coaching en sexualidad. Y adicionalmente estoy haciendo el posgrado aquí de sexología clínica en Estados Unidos como para recertificarme y poder brindarles mucha más ayuda a ustedes. Y mi socia es ginecóloga. ¿Qué mejor combinación para que podamos meter en un frasquito cosas que tengan mínimo riesgo de efectos secundarios y que nos ayuden a las mujeres a superar la edad y la menopausia y no morir en el intento? Entonces, con esa pastillita yo me tomo una. Hay mujeres que necesitan dos. Se toma de una a dos cápsulas, dice el frasquito, que una hora antes de acostarse a dormir. Pero yo me lo estoy tomando dos o tres antes y me funciona porque concilio el sueño más temprano. Tengo un sueño mucho más reparador y en la mañana me amanezco fresca y relajada y con energía para enfrentarme al día y de buen humor. Yo no estoy todavía en menopausia. Estoy en el periodo previo a la menopausia, lo que se conoce con el nombre de climaterio. Y los síntomas que yo he presentado básicamente es que mis menstruaciones comenzaron a ser más cortas. Gracias a Dios, porque antes me duraban una eternidad. Entonces ahora, en vez de durarme siete, ocho, nueve días, que a veces me duraba antes, hoy por hoy me dura tres días. Eso es una bendición. Me bajo el primer día apenitas, el segundo día full, full, full. Y el tercero ya apenas, apenitas, apenitas. Esa es mi forma de el envejecimiento, por decirlo de alguna manera, de mi sistema endocrino y de mi matriz. Además, yo sufro la tiroides. Entonces, otras mujeres empiezan a tener ciclos irregulares y de repente pasan un mes entero sin ver regla y luego pasan otro mes y otro mes y otro mes y a veces pasan tres meses sin ver regla y luego viene una regla muy copiosa, es decir, muy abundante, con coágulos y tal. Y luego se le desaparece otra vez por tres meses más. Y menopausia es cuando ya tienes un año enterito sin ver menstruación, sin ver reglas, ¿ok? Y ya. Significa el cese de la función ovárica. Ojo, muy importante. ¿Dónde está mi? Ajá, ya va. Les quiero mostrar aquí. Perdónenme que le dé la espalda, pero es que tengo esta cosita acá que se las quiero mostrar. Miren qué belleza mis genitales femeninos. Miren la vulva, ¿ok? Aquí están los ovarios, ¿ok? Adentro, no sé si pueden visualizar que hay un poco de peloticas. Esos son los óvulos. Esto sería la vejiga. Fíjense que tiene la uretra acá, que se conecta con este huequito que es por donde orinamos. Aquí tienes la vagina, todas las arterias que nutren al sistema de reproductor femenino. Y esto de acá arribita, ¿ok? Esto es el útero. Y por aquí están las trompas de falopio. Entonces, ¿qué pasa? Los ovarios, a ver, esto que está aquí, espérate que se me está torciendo, ¿ok? Esto que está aquí, que son los ovarios, cesan su función, pero no significa que cesa tu vida. Y eso es importante. O sea, la buena o mala noticia que les tengo, y compartan este live con el avioncito a sus historias para que la gente se entere de esta información. La mala noticia es que si usted tiene 50 y está en menopausia, probablemente le quedan unos 40, 50 añitos de vida. Es decir, usted no se está muriendo, simplemente ya no va a tener más bebés. Pero no significa que usted se murió, ni que usted envejeció por completo. Porque ahora, una mujer de 50 años, y si no, lo digo yo misma, que voy a cumplir 50 y no me lo creo. Yo digo, espérate, ya va. O sea, si yo me siento, o sea, como de no sé qué edad, porque la verdad es que no sé de qué me siento. Me siento súper bien. Lo único, lo único, lo único es que me friegan un poquito a veces las rodillas. Pero de resto, y eso ni siquiera depende solo de la edad, sino de que como tengo como 5, 8 kilitos de más, cuando uno tiene un poquito de peso adicional, las rodillas y el sistema músculo esquelético. Es decir, todo lo que está de la cintura para abajo se resiente. Entonces, eso es algo que lo digo públicamente porque lo tengo que trabajar. Entonces, no se mentalicen con que la menopausia y la vejez es una mierda. No lo es. 3. ¿Cómo vamos a superar la menopausia sin morir en el intento y sin pensar que la vejez y la menopausia es una mierda? Aquí se lo agarre papel y lápiz que se lo voy a decir ya. 1. Mantenga una alimentación saludable. ¿Qué significa eso? Elimine al máximo el azúcar. Se lo va a comer de vez en cuando, una vez a la semana, una vez cada 15 días, un dulcito, una tortita, lo que más le gusta. Si es posible, y yo sé que sí, porque yo soy intolerante al gluten, quite todo el gluten de su vida. Pan blanco, pan integral, pasta normal, que más, tequeños y todas esas harinas que son derivadas del trigo. Todo lo que tenga trigo, sáquelo de su vida. 1. Evite totalmente los lácteos de la vaca. 2. Prefiera los lácteos derivados de la cabra o de búfala, pero no coma queso. Es una recomendación. ¿Que se va a morir? No, se va a morir, no le va a pasar nada, pero yo le estoy dando aquí los consejos que usted debe seguir para superar la menopausia y no morir en el intento. Usted va a ver que cuando baja el consumo de azúcar, se quita el gluten y los lácteos y comience a mover el cuerpo. Y no le estoy diciendo hacer ejercicio, matase haciendo ejercicio. No, haga caminatas, haga yoga, haga pilates, bailo terapia. No tengo plata, Clarita. No importa. Agarre, ponga música y póngase a hacer coleto terapia. Baila, haga, ¿cómo era que yo decía? Cardiocoleto. Cardiocoleto. En Venezuela, al swapper, a lo que se usa para limpiar el piso, le decimos coleto. Y por eso yo recomiendo hacer, si usted no tiene platica o si usted es de las que limpia su casa, usted comience a hacer cardiocoleto. En YouTube hay mil videos donde usted puede hacer stretching, pilates. El pilates es lo máximo. ¿Por qué razón? Porque te desestresa el cuerpo, te da flexibilidad. ¿Qué pasa en el envejecimiento? Las articulaciones se ponen duras. Todo se endurece y perdemos la flexibilidad. El pilates, el yoga, el tai chi y todas esas actividades que el stretching ayudan a que uno mantenga la flexibilidad de las articulaciones y que usted pueda, como yo digo todavía, subir y bajar las escaleras brincando de dos en dos. Y que pueda agacharse y que no le duela y que mantenga la flexibilidad que también sirve para tener una mejor vida sexual. ¿Va? Aquí hay una que dice, cierto, queso de búfalo. Búfalo es un animal que da leche también. Búfala, búfala, leche de búfala, queso de búfala. Alguien me ayuda ahí a responderle al amigo que no conoce el queso de búfala. En Venezuela es súper fácil de conseguir. Aquí yo no he visto tanto de búfala, sino de cabra. Quiero que en Aldi vi en alguna oportunidad queso y yogur de búfala y es lo máximo. A mí me encanta. Probablemente en Whole Foods también lo puedan conseguir. Y recuerden, mentalidad. Yo sé que eso de meditar no se le da bien a todo el mundo. A mí tampoco, porque yo soy hiperquinética. Entonces tú me dices, no pienses en nada. Y yo empiezo, piensa, piensa, piensa. Me da estrés la vaina de la meditación. Pero la meditación no tiene por qué ese sentarse así en posición sem y om, om. No, 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 no. Usted puede sentarse a meditar en una posición relajada. Puede hacerlo en el carro, con una música, tratando de vaciar la mente, conectándose con su respiración. Bueno, cinco minutos en la mañana al despertarse y cinco minutos en la noche. Que no me puedo sentar porque me haga en el baño, el baño consciente. Métase en la ducha, enjabónese y disfrute el baño. No se bañen apuradas. Esa es una de las herramientas que les va a permitir no caerse en el baño si está viejita o cuando va envejeciendo, porque saben que es jodido cuando uno está viejito y se resbala en el baño. Fractura de la cabeza al fémur y ahí sí se jodió la bicicleta, como dice mi mamá. Entonces, camine con pie de plomo, esté pendiente de no caerse, bañese y haga el baño consciente, disfrútese y, por supuesto, limpie su señorita con la espuma limpiadora de Sensual. ¿Para qué? Para que no se le reseque. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno usa productos abrasivos o jabones naturales normales en la vulva, miren qué bella mi nueva vulva, ¿les gusta? Es demasiado cute esta vulva chiquitica. Cuando uno usa cosas que no son especiales para la salud íntima, la vulva se reseca. Acuérdense que estos señores que se llaman ovarios, que están acá, ok, esto que está acá, deja de producir hormonas suficientes para mantener la hidratación de la piel y de la vagina y eso va produciendo resequedad vaginal. Y la vagina adentro se reseca y se reseca la vulva por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Empieza picazón, empiezan molestias en la vulva, empiezas a creer que tienes una infección, aumenta la frecuencia de infecciones urinarias cuando uno empieza a llegar a la menopausia y por eso es importante usar productos como la espuma limpiadora de Sensual o cualquier producto específicamente diseñado para la zona íntima que usted consiga en su país. Los productos de tusaludintima.com se envían a todos los Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y si van ahorita a la página web, van a encontrar una oferta que tenemos para el Día de las Madres que se llama Kit Mama Saludable. Ahí tienen el Vagiyoga, que es el entrenador del suelo pélvico para que no se les afloje la vagina con la edad. Aquí tienen el gel, ¿dónde está el gel? Aquí está el gel, a ver. Aquí está el gel íntimo femenino con ácido hialurónico que es el hidratante y que sirve para la resequedad vaginal, para usarlo durante las relaciones sexuales y también sirve para hidratar la vulva y que no les pique. Y el vaivamenopausia, que es lo que comencé hablándoles al principio, que sirve para regular las hormonas para aquellas mujeres que no pueden o no quieren tomar ningún tipo de terapia sustitutiva hormonal porque no tiene hormonas. Tiene plantas que no son fitoestrógenos y que tienen propiedades incluso en el área de prevención de cáncer de mama y de otros tipos de cáncer en el cuerpo. Tiene melatonina, que es la hormona del sueño, por decirlo de alguna manera, y tiene zinc, que es un oligoelemento que sirve. ¿Ustedes saben para qué sirve el zinc? ¿Quién no ha tomado zinc? Bueno, yo creo que todas las mujeres en la vida en algún momento hemos tomado zinc para la caída del cabello, ¿verdad? Sirve para la caída del cabello. Miren la cantidad de pelitos nuevos que tengo. Miren esto, miren. Eso me ayuda muchísimo el vaivamenopausia. Este, no, miren que me están saliendo las canas ahí, pero miren. O sea, todo eso es pelito nuevo. El zinc es un paso importantísimo en el cuerpo para muchas enzimas y hormonas y además es vital para que la testosterona, que es la hormona que mantiene los músculos y el deseo sexual en ambos sexos se mantenga a tope. Además, tiene ashawanda. La ashawanda es un producto regulador hormonal, un adaptógeno que está súper de moda con efecto anti-envejecimiento y tiene un producto que se llama Angelica Gigas Nakai que además de equilibrar los estrógenos en el cuerpo, tiene factor protector contra el cáncer de mama. Igualmente, la melatonina tiene un efecto protector de cáncer de mama que lo pueden buscar en Google en estudios clínicos que hay que dicen que la melatonina consumida en dosis adecuadas específicas por un periodo mayor de 3 a 6 meses se ha demostrado que tiene un factor protector también contra el cáncer de mama además de ayudar en el área de anti-envejecimiento, antioxidante y de los huesos ayuda a la remineralización ósea cosa que ocurre normalmente en la mujer con la edad por ejemplo, yo tengo varios factores que me influyen en la posibilidad de tener osteoporosis cuando esté viejita y uno de ellos es que he sufrido siempre de la tiroides de una enfermedad que se llama enfermedad de Graves y que me operaron, ¿verdad? Entonces no tengo tiroides, eso es un factor de riesgo para osteoporosis otro factor de riesgo para osteoporosis es que he tomado por muchos años omeprazol para los problemas digestivos, eso también ayuda a la resorción mineral ósea y como tercer factor de riesgo, tengo cuatro a decir verdad el tercer factor de riesgo es la edad o sea, sí, la edad, voy llegando a los 50, estoy cerquita de la menopausia y el cuarto es que en mi familia todas las mujeres de la familia han tenido osteoporosis por lo tanto, ¿qué hago yo? hija, pongo mis barbas en remojo si mi mamá tuvo osteoporosis, mi abuelita tuvo osteoporosis mi tía tuvo osteoporosis, toda mi familia tuvo osteoporosis ¿qué hace uno? uno agarra, ¿verdad? y entonces hace ejercicio para mantener su hueso firme y no toma calcio porque el calcio no se fija en los huesos ojo, si tiene calcio, bótelo, eso es fatal el calcio se mete dentro de sus arterias y se las daña y hay una mayor frecuencia de arteriosclerosis así que tome magnesio que por cierto ¿dónde está mi vaivai cistitis? no sé si lo tengo por aquí, no lo tengo por aquí pero el vaivai cistitis tiene magnesio con ascorbato de magnesio y también ayuda a lo que es la la función del sistema urinario además de evitar infecciones vaginales urinarias y ayuda a la parte anti-envejecimiento y anti-inflamatoria entonces pues el magnesio que está en el vaivai cistitis te puede ayudar también no solamente a mantener la salud del tracto urinario y tus riñones bien tiene efecto diurético, suave, natural tiene, les voy a contar todo lo que tiene el vaivai cistitis tiene extracto de cranberry orgánico con el principio activo del cranberry concentrado además para que tenga un mejor efecto antioxidante y evite la adhesión de las bacterias en lo que es la entrada de la vagina, de la uretra y de la vejiga tiene un producto que se llama demanosa que tiene un efecto antibacteriano tiene propóleo que es un derivado ya ustedes saben producido por las abejas que tiene un efecto antibiótico y antiinflamatorio natural y tiene propóleo tienen semillas de celery y tiene también orégano aceite de orégano que ayuda a lo que es la salud intestinal y ayuda a la salud general para evitar la inflamación en el cuerpo entonces no tomen calcio si usted se quiere llevar algo de aquí que le va a salvar la vida y la va a hacer que cuando esté viejita no le den infartos no tome calcio tome magnesio si quiere tomarlo en el bye bye cistitis hay una pequeña dosis que puede ser suficiente y si no cualquier magnesio que vea en el mercado preferiblemente glicinato de magnesio que no pega en el estómago no da diarrea ahora si usted es estreñida le conviene tomar de repente los que venden normalmente oxalato de magnesio o se me olvidó el otro se me olvidó ahorita cuál es el otro magnesio que uno consigue normalmente en todas las farmacias que es como el más barato pero yo no lo puedo tomar ese porque el se me olvidó el nombre el magnesio que consigue regularmente en la farmacia a mí me da diarrea entonces porque es uno de los efectos secundarios pero si usted es una persona de las que son estreñidas de repente el oxalato de magnesio le pueda funcionar entonces yo tengo que tomar glicinato de magnesio o ascorbato de magnesio que es el que tiene el bye bye cistitis que me encanta porque el ascorbato de magnesio es una sal de magnesio que viene pegado con vitamina C entonces la vitamina C es antioxidante la vitamina C ayuda a la producción de colágeno mantiene mis células saludables y ayuda a lo que es la parte de antienvejecimiento ok entonces ay que me voy a tomar un poco de pastillas no son pero si son pastillas pero no son medicamentos ojo ninguno de los productos que le estoy hablando ni el bye bye cistitis ni el bye bye menopausia son medicamentos es como fíjense que les estoy diciendo que tiene propóleo que eventualmente usted lo compra hasta en el supermercado que tiene orégano celery que obvio que de repente usted le pone un poquito de especies a la comida y eso pues cuánta qué cantidad le tendría que poner para para que pueda tener un efecto terapéutico aquí en estas cápsulas uno agarra extracto de semillas de celery y extracto de semillas de orégano y extracto de cranberry orgánico sabes son extractos que te permiten consumir en una sola capsulita una gran cantidad de antioxidantes de vitaminas y minerales que normalmente si lo estuvieras consumiendo directamente de los alimentos tendrías que no bueno no me cabría en esta habitación la cantidad de repente de celery y de orégano que tuviera que consumir y además le pegaría uno en el estómago ¿no? entonces es muy horrible entonces ya saben les resumo para los que vienen llegando ahorita eviten harinas que vengan del trigo eviten al máximo el azúcar es más si pueden sáquenlo todo el mundo puede nadie se ha muerto por falta de azúcar azúcar refinada nadie y nadie se ha muerto en la vida por no comer pan o sea todo lo contrario hay gente que se muere yo me muero del dolor de estómago cuando como pan porque tengo intolerancia al gluten pero aunque usted no tenga intolerancia al gluten el gluten está tan modificado genéticamente actualmente que a todo el mundo le cae de alguna manera mal y tiene un factor inflamatorio y la inflamación crónica poquito a poquito es esa que usted siente que cuando me paro en la mañana siento que me duele la espalda entonces ay eso es la vejez que siento que me duelen las rodillas que siento que me duelen las articulaciones miren yo les voy a decir algo cuando yo me salgo de mi plan nutricional pues yo no hago dieta cuando yo me salgo de mi plan nutricional y me pican los ojitos perdón y me como un tequeño o me como una pasta automáticamente al día siguiente me aparezco como si estuviera preñada la barriga se me infla me salen flatos horrible lo odio este un buen gusto un buen susto que más me pasa se me inflaman las articulaciones de las manos y me duelen los tobillos y los pies si a usted le ha pasado eso ya usted sabe probablemente usted también es como yo y tiene cierto grado de intolerancia al gluten voy a empezar ya me encadené para variar voy a empezar a ver sus preguntas antes de que llegue mi tropa del soccer este y bueno espero que esta información les haya servido antes de que se me olvide hay una un plan hay un plan una oferta del día de las madres en tusaludintima.com que tiene la el el gel íntimo femenino el valliyoga el ¿cuál es el otro? ay Dios mío tengo la memoria ¿cuál es? ah el libicent perdón mira que los tengo aquí estoy ah eso es uno de los síntomas de que uno va con su sano el almanaque nos va persiguiendo el libicent para el deseo sexual el valliyoga para entrenar la vagina y el suelo pélvico para que no se nos salga la orina y no perdamos el placer sexual el gel íntimo femenino los tres productos los tienen con un 30% de descuento y está además de obsequio el bye bye cistitis y ¿saben qué es lo mejor? no tienen que poner cupón de descuento el descuento está automático de una vez usted entra en tusaludintima.com y busque el kit mamá saludable ese es el regalo para todas las mamás y mamacitas porque aunque no seas mamá la vagina se te puede poner flojita con la edad con el envejecimiento la tos crónica la obesidad los ejercicios de alto impacto todos esos factores van afectando la alimentación van afectando la calidad del músculo además la falta de estrógenos que va ocurriendo con la edad va aflojando los músculos del suelo pélvico y pueden ocasionar incontinencia urinaria además de la resequedad vaginal y de mayor frecuencia de infecciones urinarias por eso creamos un kit infalible un kit todoterreno para mantener la salud femenina la salud íntima a las mamás y mamacitas que nos siguen así que ya saben no tienen que mortificarse por cupón de descuento el descuento está aplicado automático en tusaludintima.com el kit está en la entrada de la página se llama mamá saludable y tienen tres productos con 30% de descuento y de regalo un producto adicional es decir que es casi casi el 50% de descuento y es una oportunidad maravillosa para tener el valliyoga que es imprescindible para mí esto es un must esto tiene que ser algo obligatorio para una mujer mayor de edad para todas las mujeres de la vida este es el mejor regalo que le pueden hacer a la mamá de hecho yo tengo amigas que me dicen Clarita tú eres la única que nos regala realmente o sea cuando yo llego a una reunión a una fiesta un cumpleaños y le llevo esto de regalo a una amiga ustedes no saben lo que me agradece me aman después bueno y los esposos me aman más porque además entonces me siguen siguen nuestros consejos y hay gente que nos ha llegado a decir cosas tan lindas como usted me salvó mi matrimonio usted me hizo sentir mejor autoestima hoy subí un video de una de una conferencia que se llama cómo ser mamá y no perder la sexualidad en el intento que hice con Katy Ferrer una gira hace dos años a nivel de Miami Houston Orlando y Atlanta y les hablaba allí de la importancia de verse la vulva para la salud íntima y ahí tienen que ver los comentarios que me hacen una señora me escribió y me dijo que desde que o sea ella antes no le prestaba atención a ninguna de esas cosas pero que desde que está viendo nuestros videos y a medida que va pasando el tiempo va concientizando y se ha dado cuenta de que su vulva es hermosa entonces ya con una sola persona que me diga eso ya yo me siento feliz porque las mujeres somos tan complicadas que hasta le encontramos problemas y empezamos a decir que mi vulva es fea que mi vulva es horrorosa que tú tú y entonces empieza eso imagínense ustedes las hormonas de la menopausia los calorones los sofocones y además ay que la tengo fea pregúntese eso es igualito o sea todas las vulvas son hermosas raro que tengan un defecto un problema por lo general bueno ahí sí unas verrugas venéreas un herpes activo una bartolinitis una irritación oye si amerita que usted se mortifique pero es que la tengo negra es que la tengo larga es que la tengo corta es que la tengo abierta es que la tengo un labio más largo que el otro miren niñitas todo el mundo tiene un labio más largo que el otro tiene una lola es decir una mama más grande que la otra un ojo más abierto que el otro un lado de la nariz más levantadito que el otro entonces dejen de estar jodiendo tanto y enfocándose ahora en que la vulva la tienen fea por favor si funciona dele cariño consiéntala cuídela cuide su salud íntima y deje de estar pensando pendejadas que lo que hacen es complicarle la vida y restarle felicidad dicho esto ahora sí voy a leer lo que me están diciendo a ver si tienen aquí a ver hay gente que me ha hecho preguntas bueno a ver les voy a poner esta tus expresiones faciales son muy extremas no es una pregunta es un comentario así soy que les puedo decir mi abuelito decía nació así no tiene la culpa sigamos con la próxima así soy sí son extremas este no cloruro de magnesio no oxalato de magnesio oxalato de magnesio el cloruro de magnesio normalmente se utiliza a nivel médico hospitalario no se vende regularmente en las farmacias a ver me pregunta carlos ancarla doctora la espuma limpiadora será conveniente que mis niñas pueden usar tienen 11 y 9 años fíjate la espuma limpiadora está hecha para mujeres que ya se han desarrollado normalmente la vulva y la vagina de una mujer es ácida y la vulva y la vagina de una niña que no se ha desarrollado es alcalina que le quiero decir con esto que si su hija no se ha desarrollado no es propio que use este producto si su hija no se ha desarrollado que use su jaboncito de bebé Johnson o el que le vaya bien que son pero por favor con el mínimo de olores como se llama y colores me explico que sea lo más neutro posible para evitar inflamación reacciones alérgicas etcétera ok pero si es mayor o sea es mayor o le ha venido la menstruación si lo puede usar inclusive es fantabuloso para afeitarse yo me hice depilación en las axilas definitiva con láser pero me quedan como un poco de pelitos así regaditos porque eso siempre hay que hacerle retoque entonces y no me lo he hecho la verdad y menos con la pandemia pues se me olvidó todo entonces no me he hecho el retoque de la depilación y lo que hago es que me pongo la espuma y me paso mi afeitadora en las axilas además ayuda a que no se oscurezcan porque tiene ácido láctico que ayuda a la renovación cutánea tiene ácido hialurónico que es hidratante ok y la mayoría de los oscurecimientos son productos de la falta de hidratación y tiene bisabolol que es antiinflamatorio entonces esos tres factores o tres productos o componentes que tiene la espuma limpiadora de Sensual ayuda a mantener la señorita es decir la vulva fresca sin malos olores porque tiene un controlador de olores esté hidratada no la reseca le mantiene su pH ácido propio de la mujer ya en desarrollo y es ideal para la mujer que está entrando en menopausia o que está en menopausia también es decir la mujer que se desarrolló y el resto de la vida porque con la menopausia comienza la vagina otra vez a volverse alcalina y eso ya con el proceso de la baja de los estrógenos la reseca y la va envejeciendo entonces usar productos que mantengan el pH de la zona íntima como la espuma limpiadora y el gel íntimo femenino con ácido hialurónico que también tiene un pH ácido como el de la vagina no es que es ácido es más ácido no tiene el pH exacto de la vagina que es ácido ayuda a evitar infecciones ayuda a mantener el pH de la vagina ayuda a que las bacterias buenas se mantengan en el sitio y combinado con el valliyoga y la espuma para limpiarlo ayuda a mantener la salud vaginal total y se acuerdan que de regalo hoy previo al día de las madres en tusaludintima.com tienen de regalo con la compra de estos productos ¿verdad? el Divisense que es para el deseo el valliyoga para tonificar la vagina y el gel íntimo femenino van a tener 30% de descuento y de regalo van a tener el vaivai cistitis que no es solo para la cistitis sino que tiene un efecto anti-envejecimiento y tiene un efecto anti-inflamatorio antioxidante y levemente diurético natural para ayudarlas a mantener la salud urinaria el vaivai cistitis que tiene 120 cápsulas normalmente cuesta 54 dólares y hoy lo tienen de regalo hasta el día de las madres aprovechen en tusaludintima.com entran y en la entradita en el home van a conseguir cuando entran por su celular entran de una vez y ven en la entrada van a ver el kit mamá saludable ese kit no necesita cupón no necesita cupón tiene ya aplicado el cupón del 30% de descuento a los tres productos y adicionalmente tiene el plus de un producto de regalo que es maravilloso que es el bye bye cistitis que estoy segura 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 les va a encantar miren para facilitar y no tener que estar yendo para atrás ok me quedan como unos 10 minuticos de preguntas del tiempo en el live hagan las preguntas aquí abajo en el donde está el simbolito de interrogación voy a seguir leyendo aquí para ver ok doctora que recomienda para la eliminación del vello vaginal ya que soy alérgica a la depilación lo que recomiendo para la depilación de la vulva porque la vagina es la parte de adentro y la vulva es la de afuera para depilarse la vulva lo ideal es depilación láser sobre todo si usted es alérgica mientras como dice mi mamá la pelota va y viene mientras el tratamiento con láser va haciendo efecto porque son varias sesiones una vez al mes cada mes y medio cada dos meses puedes irte afeitando con este producto que se llama foam cleanser de sensual que tiene un efecto antiinflamatorio y anti alérgico y te recomiendo que te afeites en el sentido del vello y no contra el vello oye aquí está mi vulva te lo voy a explicar con esta el vello púbico sale de adelante de atrás hacia adelante y de un lado hacia adentro y de este lado hacia adentro te vas a afeitar de arriba abajo y de los lados hacia adentro y del otro lado hacia adentro nunca hacia arriba y así lateral porque si no vas a ir contra el vello y eso va a hacer que los pelitos se te enconen y se inflame mucho más y te salga como una especie de salpullido alrededor ok y luego de afeitarte con la espuma ok entonces te pones un poquito como del gel íntimo femenino con ácido hialurónico como si fuera un after shave un poquitico poquitico porque rinde muchísimo o sea les quiero decir que una cosita como así y yo creo que es hasta bastante ok así y te lo riegas en toda la vulva y la entrepierna eso va a ayudar a que no se te irrite la piel con la afeitada y hazte la depilación láser idealmente sobre todo pieles medias a morenas un láser que sea tipo diodo anote diodo diodo láser diodo que es más amable para las pieles oscuras ok a ver ok fíjate me preguntan aquí en inglés que si la masturbación está bien para niñas que son vírgenes la masturbación ocurre en las niñas de forma natural a partir de incluso los 3 4 5 años de edad porque la mujer empieza a explorar sus genitales ni siquiera con algo pensamiento pacaminoso lujurioso ni nada lo que usted tenga en su cabeza sino que es algo que simplemente con el roce primero por explorarse y luego porque tocarse genera placer entonces mientras no haya introducción de nada dentro de la vagina pues no hay mayor problema en una niña que es virgen y la virginidad en mi opinión es un concepto que está un poquito pasado de moda y está más en el cerebro que en la vagina porque dígame usted hay mujeres que deciden cuando tienen tan adolescentes que no van a tener sexo con sus parejas porque quieren llegar vírgenes al matrimonio pero inician su vida sexual teniendo sexo anal respóndame aquí abajo ustedes que creen esa mujer que decidió no tener sexo vaginal inició sus relaciones con sexo anal no la juzgue solamente dígame es virgen o no es virgen mejor no digo nada déjeme usted aquí abajo sus comentarios a ver ¿cómo se usa el Vagiyoga? no me daría tiempo aquí de explicártelo solo te puedo decir así rapidito que tienes un botoncito acá y que esto es una antena de bluetooth que se conecta al celular lo puedes usar en modo manual o lo puedes usar conectado con la aplicación del celular el Vagiyoga cuando usted se mete en tusaludintima.com va a productos de Vagiyoga y ahí hay tres videos que hicimos la doctora Sofía tu ginecóloga mi socia y yo donde explicamos desde cómo lavarlo cómo conectarlo cómo cargarlo y cómo usarlo en modo manual y en modo automático así que vaya para tusaludintima.com le da al menú busca productos le da clic a Vagiyoga baja y le da a saber más y ve a la página oficial de todo el detalle de Vagiyoga y allí va a encontrar esos tres videos que son maravillosos este a ver qué más sigamos viendo las preguntas a ver ya tengo mi Vagiyoga puedo obtener el resto con el descuento y el regalo a ver se me ocurre porque es que tienes un descuentazo que le regales el Vagiyoga a tu mejor amiga a tu comadre a tu mamá no sé qué edad tiene si tu hija es adulta también se lo puede regalar a tu hija yo te lo juro que no hay una amiga a la que yo no le haya hecho ese regalo que no esté re feliz y no me ame este y eh veo con alegría esposo se lo regalan a sus esposas etc entonces el kit mamás saludable está en tusaludintima.com y es cerrado o sea no puedo sacar o meterle productos me explico es un kit y esa es la oferta del día de las madres entonces lo que se me ocurre es que pudieras regalárselo a alguien el Valle Yoga echa tus números o si prefieres y no quieres el Valle Yoga les voy a dar de regalo el cupón saludintima30 con el que van a tener el 30% de descuento en todos sus productos entonces idealmente con la compra de dos o más productos con saludintima30 tienen el 30% de descuento entonces no te llevas el producto adicional de regalos pero tienes el 30% de descuento incluyendo si quieres el Valle Yoga y que lo metas en el carrito ok voy a ver tú que te conviene más como me puedo tomar el Libicent es la primera vez que lo voy a tomar ok el Libicent esto es una maravilla yo lo amo yo me lo tomo todas las mañanas con el desayuno y eso me mantiene enérgica con fuerza con energía con vitalidad y mejora el deseo sexual y además ayuda a que no aumente el porcentaje de grasa corporal del cuerpo entonces importante una cápsula con el desayuno por una semana luego de pasada una semana usted se va a tomar dos cápsulas con el desayuno a la tercera semana va a darle con tres cápsulas con el desayuno pero si usted por ejemplo comienza con una cápsula a la semana y ya se siente fina como dicen en mi país como dicen mis hijos y se siente perfecta y tiene la libido bien y todo quédese con una ahora si usted no siente mayor efecto con una sube a dos si usted no siente sube a tres espérese por lo menos tres a seis semanas con tres pastillas cápsulas y si luego siente como me dijo una señora tuve que dejarlo de tomar porque era demasiado no la deje de tomar no la deje de tomar tómese una baje la dosis en vez de tomarse tres se toma dos o se toma una si siente que es too much si es demasiado ok vale sigo con las siguientes preguntas estoy respondiendo las preguntas que están aquí en el símbolo de interrogación porque es más fácil porque las otras se me van muy rápido ok a ver a ver a ver hace una semanita le dejé un mensaje privado acerca de uno de los productos mira para los productos específicamente llama mira eso me está re full de mensajes o me hace la pregunta aquí para ver si la logro atrapar o llama al 305 771 2252 anoten ese número y nunca lo pierdan 305 771 2252 es el número de atención al cliente ahí todo mi equipo está 100% preparada para ayudarles y les puedo explicar todos los usos de los productos los beneficios las ayudan con atención al cliente si su producto no ha llegado si su producto se perdió aquí nada se pierde nada nunca se pierde siempre tu producto tarde o temprano no te va a llegar a veces se equivocan poniendo la dirección a veces el correo de los Estados Unidos vota el producto o lo pierde no hay problema ellos siempre lo retornan y nosotros siempre respondemos así que tusaludintima.com allí también tiene un chat en vivo a mano derecha si quieres prefieres en vez de llamar escribir y escribirnos por allí y ahí tenemos atención de 8 de la mañana a 11 de la noche en horario corrido ok así que tienes tiempo de escribir ahorita voy con la próxima ok me preguntan que en Colombia como miren en tusaludintima.com directamente tenemos envío a todos los Estados Unidos Puerto Rico Colombia Panamá Venezuela Ecuador Ecuador y Puerto Rico 7 países y si usted necesita en España allí en tusaludintima.com está el teléfono del distribuidor de España y si todavía necesita ayuda porque no lo no lo encuentra llama al 305 771 2252 y nuestro equipo de ventas telefónicas de atención al cliente los ayuda con su compra se me está acabando casi el tiempo así que ¿cómo se toma el symbiotic? el symbiotic es el probiótico de sensual hoy estoy desarmada no tengo todos los productos aquí a mi mano el symbiotic es el del potecito verde que es probiótico de sensual específico para la salud vaginal urinaria e inmunológica y digestiva el symbiotic se toma una cápsula con el desayuno y ya está ahora si estás pasando por una crisis digestiva y tienes una candidiasis vaginal que no se te quita con nada lávate con la espuma usa el gel todos los días en la mañana en la noche y dobla por lo menos una semana la dosis de probióticos de sensual el symbiotic recuerda que no todos los probióticos son iguales el probiótico de sensual que se llama symbiotic con Z es un probiótico específico para la salud vaginal digestiva e inmunológica la mayoría de los probióticos que uno consigue en la farmacia son para la salud entonces sorry que me entró una llamada este es para la salud digestiva inmunológica entonces el symbiotic te puedes tomar dos cápsulas verdad mientras te dure la infección y luego una cápsula con el desayuno o en ayunas también te lo puedes tomar ok a ver que más cuando para para Caracas en Caracas ya está lo consigues en tusaludintima.com o en estética en el centro comercial San Ignacio ok última pregunta y las demás me las llevo de tarea porque ajá se me va a cortar este live y quiero dejárselos guardados doctora soy operada de tiroides y mi apetito sexual ha bajado extremadamente ¿qué puedo hacer? mire yo tengo varios videos vete a mis reels ahí tengo varios videos hablando de deseo sexual pensamientos eróticos lecturas eróticas películas eróticas no pornografía lávate con la espuma baño consciente masturbación autotoque sin llegar a masturbación es decir explorar tu cuerpo bañarte consciente estimular sus genitales sin esperar nada de ningún tipo de reacción no llegando a la masturbación no teniendo que llegar al orgasmo usa el gel íntimo de sensual que ayuda bastante con el tema de la salud vaginal a mejorar la circulación a nivel local el colocarte el gel todos los días en la vulva es un estímulo que de alguna manera va haciendo que ella se vaya despertando porque mejora la circulación y va volviendo poco a poco el deseo sexual y por supuesto Libisense que es el producto estrella de sensual les quiero decir que es uno de nuestros productos más vendidos porque mejora la energía la fuerza la vitalidad y el deseo sexual se toma una a tres cápsulas con el desayuno comienza una cápsula la primera semana dos cápsulas la segunda semana y tres cápsulas la tercera semana para ver un yo me tomo una sola cápsula y para mí está bien hay mujeres que necesitan tres hay mujeres que tienen efecto prácticamente inmediato hay mujeres que tienen efecto luego de tres seis ocho semanas de uso ten paciencia y les repito para cerrar algo importante si su relación de pareja está deteriorada si hay problemas internos de pareja que no son solamente algo hormonal de tiroides si su pareja la maltrata si no hay entendimiento si lo que hay es pleito y mal humor todo el día si no es algo de la rutina si no es las hormonas ni que se beba el frasco entero de Libisense ahora usted ama a su pareja su pareja es consciente la cuida la consciente la mima están llevados por la rutina bueno póngase más creativa use Libisense haga todos los consejos que les dejé al principio tiene tareas si usted viene llegando véase el video completo porque ahí aplica también que deje los lácteos el gluten y el azúcar haga un poquito de ejercicio preferiblemente pilates yoga tai chi cosas que ayuden a mejorar el suelo pélvico use bagi yoga que se me cayó y no lo puedo recoger porque me voy de boca este y tome esto que es una maravilla que se llama Libisense y luego me cuenta eso sí el sexo el deseo sexual en la mujer está en el cerebro si usted no trabaja acá arriba la cosa no funciona allá abajo y eso va para los caballeros va se les quiere gracias por conectarse por estar aquí me da lástima que se quedaron un poco de preguntas pendientes les prometo que me voy a conectar más frecuentemente ahorita me bañé y dije ¿sabes qué? me voy a conectar un rato voy a poner un filtro para no verme tan mal miren que todavía tengo el pelo medio húmedo y bueno nada este seguiré conectándome por aquí déjenme sus preguntas directamente en los posts síganme en Facebook si no me sigue por allá hay una comunidad increíble este ya voy llegando casi a los no sé 800 mil seguidores hay por allá este y bueno me cuesta a veces dividirme y no se le olvide el regalo del día de las madres es el mejor regalo que usted le puede dar a su mamá a su hija por supuesto si es adulta este a su mejor amiga a su comadre miren mis comadres me aman oyo así que tusaludintima.com y busque el kit anote mamá saludable tiene 30% de descuento en con valliyoga gel el ibis y además le regalamos el vaiva de cistitis que usted dirá yo no sufro de cistitis de cistitis no importa porque el vaiva de cistitis tiene efecto de envejecimiento tiene magnesio que nos ayuda también con el tema articular tiene una cantidad de principios activos que les comenté antes tiene que ser like completo si viene llegando ahorita yo lo voy a dejar colgado y eso lo va a ayudar a mejorar su salud general y le va a ayudar a mantener su salud urinaria que muchas veces se ve mermada o afectada durante la menopausia se les quiere gracias por tanto cariño por tanto amor ya pasé los 200.000 seguidores así de golpe estoy súper contenta lo que pasa es que yo no soy como esas influencers porque yo todavía no me lo creo que están que celebran y tal voy a tener que agarrar cada cierto tiempo hacer un show con la foto de los 200.000 bueno vamos para los 300.000 me ayudan muchos corazones compartan y recuerden que la salud íntima y la sexualidad es parte integral de la salud de toda mujer y de todo hombre y siempre lo digo no lo digo yo lo dice la organización mundial de la salud que establece que la salud es el completo estado de bienestar biológico psicológico social y sexual y no solamente la ausencia de alteraciones o enfermedad así que recuerde suscríbase en tusaludintima.com aprovechen el regalo del día de las madres con el kit mamá saludable y aprendan a recuperar el verdadero placer de ser mujer se les quiere un montón gracias por el cariño y por todo su apoyo bye bye bye